Oh, soy el constructor ¡Aaah! ¡Alesby! ¿Tierra se puede coger? ¡No, coge troncos! ¡Coge troncos! ¿Es decir, que tierra se tarda menos? ¿Qué más te da? ¡Pero que un tronco te da mucha más madera! ¡Coge tronco, coge tronco, coge tronco, coge tronco! ¡Coge tronco, cojo tronco, cojo tronco! ¡Cojo tronco, cojo tronco! ¡Vámonos! Tengo tronquetes Tócate el ojete, vente por aquí ¡Vamos a Lesby, vamos! ¡Mío, chaval! ¡Ahí hay oro, ahí hay oro! ¡El oro nos da la victoria! ¡El oro nos da la victoria! ¡Horos, orum! Decía del latín, orerum Vale, esto por aquí ¿Me están dando de darte un gulperum y tirarte al vacío? Creo que llego ¡Aaah!